Acompañamos a un grupo de amigos que deciden ir a por los depredadores más característicos de una ría de Huelva. La lubina y la baila. Probando con distintas modalidades para intentar localizarlos, pasaremos una jornada divertida en buena compañía. Miércoles 13, a las 20.30, Depredadores de la Ría. Un nuevo estreno de Pesca Mar en los Miércoles Marinos. De Iberalia Televisión.